Ni cerveza ni música, queremos evitar cualquier tipo de situación. Gente ingiriendo bebidas embriagantes que altera, que empieza a gritar, o quiere pelear, quiere discutir, por lo mismo que anda bajo los efectos de... La música, quizá una persona ingiriendo bebidas, escuchando música, también a veces que empieza por ahí a alterarse. Va a haber rondines, tanto caminando, otros más en motocicleta, dependiendo de las necesidades de cada panteón. Lo que sí, también los patrullajes también serán mixtos, quizá van a ser estacionarios o quizá van a ser circulando a los lugares cercanos a los panteones.